las bendiciones que buena vibra que tu horoscopo sea favorable gemini te veo un poquito como si está mirando observando callando algo que te causa como problema como tú sabes de dónde viene lo que te lo que te tiene paralizado o paralizada tú sabes de dónde viene pero está como mirando evaluando por dónde vas a atacar porque si sabe quién es la persona si tiene quién es que te tiene frenado o frenada pero tú está observando por dónde vas a evadir ido por dónde vas a salirte de ese entorno lo está haciendo demasiado demasiado inteligentemente porque estaba buscando está tomando el entorno para salirte no si me siguen pidiendo los signos lo voy a paralizar gemini está en una en una etapa en la que está bien porque está pensando mucho lo que vas a hacer está pensando mucho por dónde vas a salir o sea no está explosivo nota explosiva está buscando inteligentemente el escape a donde de donde tú te sientes prisionera o prisionero eso es para gemini si gemini sigue haciéndolo así que a poco a poco vas a encontrar vas a encontrar